Un espacio para visibilizar la enorme riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Historias de resistencia, de nuevas formas de organización, fiestas y familias, preservación del territorio y desafíos comunitarios o individuales. Muestra de cine de los pueblos originarios y afrodescendientes 2024. Cinema 22 Mexicano. Estreno todos los jueves a las 23 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.